¡Tres, dos, uno! ¡Cállese a tres! ¡Arranca! Tensión KFC El popó frente a Moya Son los dos competidores que se enfrentan a la hora de buscar el español en nuestra primera pasada señoras y señores Hoy miércoles Miércoles de conmigo ¡Uy! ¡Cayó! ¡Cayó, señoras y señores! ¡Cayó! La torre del equipo ¡Amarillo! Ahora los escarlatas tienen una ventaja Vamos a ver si se mantiene esta ventaja para los escarlatas y Edichelis logra recortar Ahí está Edichelis avanzando ¡Sol! Avanza de igual manera Se le prohibirá la entrada a Sol de aquí en adelante a los partidos de softball No va a poder ir más Cocó Ya lo sabe Sol ya no puede ir más a los partidos de softball ¿Y eso por qué, Daniel? Nuestro pitcher lanzador estrella lo notamos un poco nervioso un poco distraído ¿Y quién es el pitcher lanzador estrella? ¿Cómo? ¿Y quién es el pitcher lanzador estrella? Nuestra estrella traído desde el Tecal de Bacamonte El pitcher Coco Otani Jr. No podemos estar regalando carreras en el camino porque entonces, bueno los otros equipos pueden pensar de que somos un equipo fácil hay que demostrar valentía hay que demostrar coraje en el campo de batalla Nosotros tenemos nosotros tenemos acá jugadores que juegan piezas fundamentales Más adelante hablaremos con el DT el director técnico el gran Pablo quien llegó temprano ayer Pablo nosotros temprano ahí a casa de vuelta a casa ahí saludo para Ashley no pasa nada extrañamos la barra Ashley extrañamos a Ashley en la barra no va Ashley por allá la esperamos pronto como en años anteriores lo cierto es que por acá metiendo de vuelta la competencia esto está empatado una competencia que también cansa porque jalar el cubo de forma en reversa opa error para el equipo amarillo pequeños errores que luego pueden marcar la diferencia para que salga el actual campeón de calle 7 de Panamá el señor Brian Brian O'Connor ahí está Brian avanza el nío de Chilibre el campeón de la temporada que pasó el título lo tiene él le pertenece habrá nuevo campeón o habrá un bicampeonato Alfredo que piensa usted bueno todo es posible en esta vida y Brian es un competidor que ha demostrado y por eso es que porta el título actualmente así que por qué no claro que sí podría haber un nuevo bicampeón de la fiebre amarilla pero le va a tocar enfrentarse contra otros competidores que también son fuertes en el campo de batalla como Kevin digamos que algunos de los competidores novatos si sorprenden así que nada está escrito cualquier cosa puede pasar en el campo de batalla ustedes saben cómo es calle 7 acá vemos interesante la técnica que utiliza el equipo rojo a la hora de colocar los cubos los ponen en forma de como un zig zag cruzado y eso le genera más estabilidad a la torre ahora me parece la torre del tornillo la torre del equipo rojo el equipo amarillo deja los cubos tal y como iniciaron como ustedes lo están viendo en pantalla se ve mucho más inestable sin embargo la competencia sigue empate el equipo amarillo ha tenido varios traspié y la competencia sigue empate mientras que el equipo rojo no ha tumbado los cubos en ningún momento es interesante porque a pesar de los errores que ha cometido el equipo amarillo se mantiene empatada la competencia ya modelo sale a ponerle velocidad al asunto a poner orden pero efectivamente cae la torre del equipo rojo ya modelo empieza a armar la misma pero cae también por parte del equipo amarillo Ian se desespera y ahora tiene que armar la torre para poder recortar nuevamente ya modelo con el pañuelo viene de regreso hacia la campana completando el zig zag avanzando a través de los obstáculos el competidor cae nuevamente a los cubos del capitán así que le toca armar rápidamente a la torre lo hace pero esta vez no le pone cuidado y arma los cubos tal como iniciaron en la prueba elimina la técnica del zig zag en el armado la torre de la torre la torre del tornillo elimina esa parte sale Monica Lee entonces también a perritar a tratar de sacar la ventaja para su equipo Claudia Tapasco por parte del equipo amarillo Patito ya recuperada emocionalmente estos días se veía un poco afluida un poco triste que la consoló no le pregunto ella es una mujer autosuficiente que tiene la capacidad total de recuperarse de cualquier situación emocional por la que esté pasando y eso fue lo que sucedió pero siempre uno necesita un poquito de cariño por eso le preguntaba bueno por supuesto un gran amigo siempre está allí para apoyar a sus amigas y eso es lo que yo hice en su momento ella se descargó habló conmigo bastante yo le di mis puntos de vista ella aceptó su parte y ahora se nota bastante recuperada en este momento Daniel está compitiendo tranquila calmada se le nota sonriente ahora apoyando a su equipo está tranquila en este momento nos metemos nuevamente a la competencia el Coco toma el pañuelo también lo hace Moya uff chocaba Moya se le movía la torre pero asegura nuevamente ahí ¿qué está pasando? ¿qué está pasando Daniel? ¿qué está pasando? no se preocupe pronto llegará vamos a llegar vamos a llegar a ese momento todavía no es el momento todavía no es el momento porque al parecer hay otros departamentos en la corporación Metcon que están haciéndose presente saludos para Gustavo de digitalización saludos Gustavo ahí está más adelante conversaremos eso Gustavo usted tranquilo todo Metcon en sintonía saludos al DJ Loquillo un abrazo para Loquillo saludos para saludos para nuestro hater favorito Amé Cuba trabaja con nosotros pero es nuestro principal rival quiere vernos perder pero no pasa nada de vuelta a la competencia Alfredo no le presta atención a las malas vibras muy feo muy feo eso que no que no apoya Calle 7 y es que estén en otro equipo muy feo también tú DJ Raz traicionero ya no te voy a hacer más menciones no mentira síganlo arroba DJ Raz Panamá para que le puedan pedir las canciones de todos los competidores arroba DJ Raz Panamá hashtag el traicionero de Calle 7 pónganle así escríbanle en el Instagram le ponen así hashtag el traicionero de Calle 7 DJ Raz avanza Kevin la ventaja para el equipo amarillo 10 campanadas en cada carril pero el equipo amarillo tiene media vuelta de ventaja Dimas aprieta el acelerador porque sabe que tiene que recuperar esa ventaja 7 minutos con 40 segundos transcurrido se cae un cubo del equipo rojo en manos de Dimas por el otro lado adivinen quién sale usted sabe quién salió del otro lado Dimas sí nada más y nada menos que su novia su novia Nicki sale a toda velocidad también para mantener la ventaja para su equipo Daniel la productora ya lo fue a apoyar usted ok la productora no va a juego de ronda regular ella solamente va a la final así que está bien está bien está bien ella a la final ella tuvo el compromiso y dijo chicos tengo el equipo confíen ustedes yo vengo a la final eso fue todo ella está segura de que te van a la final es que hay que estar seguro aquí hay que estar seguro si uno no confía en uno mismo imagínese quién va a confiar en usted esa es la actitud claro que sí claro que sí hombre avanza la competencia sigue el equipo amarillo dominando pero esta vez con una campanada arriba 12 campanadas para el equipo amarillo 11 para el equipo rojo rosemary avanzando de regreso hacia la campana quien espera en posición es el señor Jan Modelo que siempre le mete velocidad a la competencia pero en esta prueba hay que tener mucha precaución mucho cuidado a la hora de apretar a la hora de poner el acelerador hay que hacerlo con mucho control con mucha cautela utilizar la inercia del movimiento ah no el que salía es Nelson estaba Jan parado en la campana pero salió fue Nelson atacar el circuito Marlene por parte del equipo amarillo fluyendo también la rubia Marlene ahora con nuevo look la mamacita del campo de batalla toma el pañuelo y va de regreso hacia la campana también lo hace Nelson mucho control mucha tranquilidad mucha calma hay que mantener en esta prueba prueba de precisión Daniel que se vuelve complicado ahora y cuesta arriba para el equipo rojo recortar del equipo amarillo así es y empieza cerca desgastante también pasada tras pasada acá las escarlatas tienen que arriesgar dentro de la competencia ahí está Pau Pau que a pesar de que no es su deporte favorito el softball y no lo entiende porque un deporte no tan gigi ha ido todos los partidos Frittin muy mal por Frito no ha ido ningún partido imagínese hemos ganado y Frittin todavía no ha ido a jugar como así hermano usted se imagina el día que vaya Frittin que falta de compromiso Frittin no porque Frittin dice que tampoco va a juego de ronda regular ah él también va como la jefa él también va a la final partidos eliminatorios o final Pau Frittin o sea que él es el refuerzo del equipo es el cerrador sí por ahí más o menos algo así el jugador franquicia ahí está modelo le mete velocidad del capitán de los escarlatas Claudia 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 Tapasco en el campo de batalla avanza la colombiana directamente desde Colombia de Manizales para el mundo ahí está Tapasco cuando modelo demoraba un tanto a la hora de trasladar los cubos Claudia le saca oh qué narración Claudia le saca ventaja modelo ojo porque todo nunca se escucha tan seguido Claudia le recorta y le saca ventaja al señor ya un modelo rápida Claudia a la hora de hacer su pasada anótelo Claudia téngalo ahí ese video porque no sabemos cuando vuelvan a pasar cosas como esta ahí está la recortadora está volviendo el camino del recorte la reina china Monica Lee Coco concentrado no tuvo una buena noche el Coco ayer en el lanzamiento pero en el bateo bien a veces no se puede ser perfecto en todo vamos más adelante viene por acá Eric Kelly y quienes están compitiendo en este momento Alfredo adivina Daniel quien las chinitas más hermosas del campo de batalla tenga cuidado Alfredo tenga cuidado una de ellas tiene novio una sola hasta donde yo sé una sola tiene novio así una y es un novio en serio una cosa que ellos van ya de años tienen anillos de promesa y esas cosas entonces ustedes se ponen acá un poco bueno ustedes saben cómo se pone Alfredo yo no lo tengo que decir mucho Moya se le caen los cubos acá al señor Andrés Moya y los escarlatas empiezan a perder cada vez más ventaja dentro del recorrido acá tenemos wow ¿qué pasó Dimas? estamos aquí viendo los numeritos del día de ayer y me sorprende el tercer bate del equipo ¿cuál es el promedio? el promedio no lo tenemos tenemos de que se fue ayer y se fue de 4-0 wow ¿qué quiere decir eso? que no ayudó el equipo oh qué mal ¿y quién es el tercer bate? cuatro turnos al bate ningún bateo qué feo ¿quién fue ese? el señor Dimas Oda ay a la vida ah no fue Andrés Moya ay a la vida qué mucho loco bueno ahora vamos a revisar las estadísticas esto es un problema lo cierto es que por acá no batió nada Moya de 4-0 de 4-0 próximo partido no pida tercer bate ¿sabe? que según el rendimiento va bajando api ya va todos los días así pero no esto es así no rindió en este juego va bajando para allá séptimo bate jugué el exfil tercera base y se repichando a los Mariano Rivera no tiene nada que ver estamos hablando del bateo viene por acá Dimas contra Brian cuando estamos ya en el último minuto de la competencia último minuto de la competencia la competencia está descerrada está muy abierta la competencia dos campanadas a favor del equipo amarillo vamos a ver si el equipo rojo arriesga y logra cerrar esas dos campanadas lo veo difícil pero bueno yo lo intentaría si yo estuviera en el carril escarlata yo haría lo imposible para lograr dar esas dos campanadas y recortar así sea arriesgando porque ¿qué voy a perder? si lo que queda es un minuto métele salsa eso es lo que hay que hacer ahí está Romari apretando le mete velocidad va con todo ahora tratando de recortar Romari pero Marley en el otro carril también le mete velocidad y va a decir no me voy a dejar y mucho menos de mi hermana avanza Marley avanza Rosmari pase a la campana se termina el tiempo 10 segundos para que acabe la prueba 100 puntos son los que se va a llevar el equipo ganador y esto termina en 3 2 1 tiempo victoria para el equipo amarillo en la competencia el desafío más fácil es ir a boquetear a KFC disfruta de 7 piezas 3 acompañamientos 3 biscuits por 13.99 ordena ya 11.99 12.75 14.25 15.25 15.25 15.5 15.25 16.25 Вヘ vi industrie 12.25 15.25 16.25 16.25 16.25 17.25